Hoy vamos a hacer la presentación de las Cruces de Mayo para los días 3, 4 y 5 en Cartagena. En este sentido vamos a instalar seis escenarios en distintas plazas del centro de la ciudad, concretamente en el Icue, en la Plaza San Francisco, en Juan XXIII, en la Plaza de San Sebastián, en la Plaza del Rey y Plaza del Ayuntamiento. Allí tendrán lugar los conciertos que les voy a detallar a continuación y también anunciar que la Cofradía Marraja también va a poner su cruz en su asociación y la Cofradía California que también va a poner su cruz de mayo. A todo esto también añadir que los romeros van a participar también en la Plaza del Ayuntamiento con la participación y con sus trajes típicos, apoyando las Cruces de Mayo de Cartagena. Para el viernes, día 3 de mayo, está previsto que haya actuaciones a las 5 horas en la Plaza Juan XXIII, a las 7 horas en la Plaza del Icue, con la actuación de Filiú, a las 9 y media en la Plaza del Rey, a las 22 horas en la Plaza San Francisco y a las 22 horas en la Plaza San Sebastián. Para el sábado 4 de mayo, además de los pasacalles que se van a realizar por la mañana y por la tarde por la Asociación de Gaiteros, a las 12 y media está previsto que en la Plaza del Ayuntamiento actúe la banda de música Sauces, tocando los pasodobles cartageneros, a las 13.30 en la Plaza de Ligüe. Habrá también otra actuación en la Plaza Juan XXIII, a las 13.30 también, a las 17.30 en la Plaza San Sebastián, a las 18 horas en la Plaza del Rey, en las 19.30 en la Plaza del Ayuntamiento, con la actuación del ballet de Carmen Baños y Ana Zapata, a las 21.30 en la Plaza de Ligüe, a las 22 horas en la Plaza Juan XXIII del Grupo Azabache, a las 22 en la Plaza San Francisco, a las 22 en la Plaza San Sebastián y a las 22.30 en la Plaza del Ayuntamiento. Para el domingo 5 de mayo tendremos la actuación a las 12 de la mañana, un pasacalles por la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad, pues las diferentes zonas del casco de nuestra ciudad. A las 12.30 en la Plaza Juan XXIII habrá actuación de un grupo, a las 12 y media en la Plaza del Rey habrá también otra actuación, y a las 13 horas cerraremos estas fiestas en la Plaza San Francisco, con la actuación del Grupo Desflamencados, que es un tributo a siempre así. La determinación que se ha tomado desde el Ayuntamiento ha sido con el único objetivo de compatibilizar el ocio y disfrute de esta fiesta con los derechos de los vecinos del centro, de forma que se cumpla la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones actualmente vigente. Quiero dejar muy claro que no estamos hablando únicamente de que los vecinos puedan descansar, que también, sino de que es indispensable mantener los accesos despejados para facilitar el paso de ambulancias, vehículos de emergencia, policía, bomberos, etc. Porque, además, les recuerdo que estamos en alerta 4 y debemos seguir manteniendo las recomendaciones efectuadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en eventos donde se produzcan altas concentraciones de gente. Gracias.